Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Tauro. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre infinitas gracias por estar en mi canal. Si es que aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Y atentos y atentas que al ganador o ganadora del concurso se le estará comentando o respondiendo a su pregunta al tarot en los mismos comentarios de YouTube. Así que atentos, atentas a las notificaciones. También te invito a entrar a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Hay muchos, muchos descuentos para ustedes. También para que hagan un muy buen regalo de Navidad de autoconocimiento y crecimiento personal. Vale. Tauro, si es que esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente y también puede ser una lectura espejo. Así que toma lo que resuene y el resto déjalo ir. ¿Ok? La primera energía de tu persona especial tenemos un 8 de pentáculos. Esta persona o está trabajando en algo, pero pienso que principalmente al lado de The Tripping Squirrel o la ardilla alienada está principalmente evadiendo algo. ¿Ok? Vamos a ver un poco más de qué se trata. Tenemos acá la carta de la templanza. Nos indica esta carta que lo que se está evadiendo acá es un proceso de sanación profundo e importante con respecto a una separación. Ojo, muy interesantemente, por más que se lo esté evadiendo, viene acá con una oferta de amor con este caballero de copas. Está interesante. Así que vamos a ir viendo cómo se devela esta lectura. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Me dan algunas banderas rojas, pero con el caballero de copas siento que hay alguna acción concreta que va a tomar hacia ti ofreciendo quizá una disculpa o una oferta de amor. Así que vamos a dejarlo ahí para ver qué más. Ahora, tu energía Tauro. Tenemos el mago al reverso. De seguro esta situación te ha desempoderado bastante. Ha sido un poco difícil. Quizá nos sentimos como con las manos cruzadas. No sabemos muy bien qué hacer o cómo actuar. Tenemos nuestro norte un poco perdido en cómo continuar o nuestra vida o con lo que tiene que ver con esta conexión. Ambas cartas en conjunto nos pueden mostrar como confusión. Siento que hay mucho enojo también o molestia en esta lectura. Ok. De una forma u otra, aparentemente aquí hay algún sentido de traición que se está soltando. Hasta incluso el siete de espadas al reverso nos pueden hablar de secretos que salen a la luz. Ojo, muchas veces estos secretos tienen que ver con cómo nos sentimos, Tauro. Siento que tú también quieres tener una oportunidad con esta persona. Está interesante esta lectura. Porque está el rey de copas. Pero tenemos la carta de la estrella al reverso. Quiero saber realmente o indagar o investigar un poquitito más si es que esta conexión es recomendable para ti o no. Siento que la energía con la que se inicia es un poco turbia, a mi gusto. Entonces quiero ver si es que realmente esto es lo más apropiado. Para algunos de ustedes, no para todos, quizá no sentían mucho cariño quizá en un principio por esta persona, pero llega un día en el que se dan cuenta de lo que sienten, ¿no? Es como, bueno, esto es lo que aparentemente está pasando. Siento cosas por esta persona. Vamos a ver, ¿qué siente la persona de Tauro hacia Tauro, por favor? ¿Qué siente la persona de Tauro hacia Tauro? Tenemos la carta del gurú, la carta del hierofante en este caso. Esta carta nos habla de amor, de unión, también nos habla de espiritualidad. Esta persona efectivamente quiere tener una oportunidad contigo. Para algunos de ustedes es nuevo amor. Y quizá no partió como un nuevo amor, quizá partió como una amistad, por ejemplo, y los sentimientos se fueron desarrollando en el tiempo. Esta persona, ¿qué es lo que quiere hacer contigo? Celebrar, pasarlo bien, disfrutar y hasta incluso en algún minuto formar algo estable contigo. Ahora, está la carta del ermitaño. Siento que principalmente tiene que ver con que tu persona piensa constantemente en esto. Es como si fueran sueños. Miren qué tirada más bonita. Preguntamos, ¿no? ¿Qué siente la persona de Tauro hacia Tauro? Y tenemos el hierofante, carta de unión y matrimonio, diez de pentáculos también, el tres de copas, celebraciones, paje de pentáculo, nuevas oportunidades o tener una oportunidad contigo. Ahora, ¿se lo guarda? ¿Se lo guarda? Sí, efectivamente. Todavía está un poco silenciosa esta persona. Vamos a ver la carta de la estrella. Tenemos la carta de la torre. ¿Me hablan mucho de alguna separación o distancia que puede haber entre ustedes? Y eso es lo que hace que la conexión sea un poco más difícil. ¿Hay alguien aquí que tiene que soltar ciertas conexiones kármicas o que ya las está soltando? Yo siento que esta persona se proyecta mucho contigo. Piensa en ti y está viendo cómo alcanzarte, ¿no? Está viendo cómo ir hacia ti. Cierto que parte complicada la lectura, pero poco a poco todo se va develando de mejor forma. Así que un poco de paciencia ahí, Tauro. Tenemos el paje de espadas al reverso. Esta carta nos puede hablar de silencios. Me hablan mucho de viajes. Puede ser que muchos de ustedes estén a la distancia o hayan ciertas barreras en ese sentido. Barreras que se van soltando, ¿no? Con este dos de espadas al reverso. La carta de la fortuna al reverso. Me llama mucho la atención que con la intensidad de sentimientos bonitos que veo acá, al final de la lectura no está como cuajando, no se está llevando tanto a cabo. Está como en la fase de planeación. Quiero ir viendo cómo se ve, pero posiblemente es algo que tengamos que seguir observando en las próximas lecturas. Porque esta es como la energía de esta semana. Esto requiere un poquitito de evolución. Porque esta persona, insisto, está en la fase de pensar, planear. El caballero de copas, porque viene con esta oferta de amor hacia nosotros. Se mueve muy lento el caballero de copas en particular. Así que hay que mirar un poco, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más le quiere decir la persona de Tauro hacia Tauro. Para mí esta es una lectura complicada. Yo sé que por ahí siempre me va a aparecer alguien en los comentarios que me dice Yo la entendí perfecto. Yo no estoy entendiendo mucho bien cómo se puede haber dado esto, pero espero que me cuenten ahí en los comentarios un poco de su situación. ¿Qué dice esta persona para ti? Te dejé antes de que pudieras dejarme a mí. Yo sé que soy una distracción de tu dolor, pero sí te deseo. Y sé que lo estropié todo, pero al mismo tiempo no estoy disponible. Y quiero sentirme así nuevamente. Era mi culpa, pero te responsabilicé a ti. Ok. Compleja la lectura acá. Sí, efectivamente estás como una persona que se va como arrancando de sus sentimientos. Lo más probable, ¿se acuerdan que anteriormente hablamos de la evasión? Hay heridas del pasado que tu persona tiene que sanar para poder ir hacia ti. Sea que tengan que ver contigo o no. ¿Ok? En algún minuto sí viene hacia ti, pero como ahora no lo estamos sintiendo o no está pasando, puede haber mucha decepción en todo esto, ¿no? Dicen, lo siento, pero no estoy interesado. Efectivamente, nos está mostrando eso. Lamento lo mismo, perdón, lamento que ya no sea lo mismo que antes. Tengo secretos de lo que no sabes porque realmente problemas de dinero o distancia no nos permiten estar juntos. Pero sueño despierto que estoy contigo desearía que fuese realidad. Lamentablemente no estoy emocionalmente disponible para ahora, pero te amo incondicionalmente. ¿Qué intensa lectura? Dios mío, Tauro. Esta persona no está emocionalmente disponible. Si está haciendo una búsqueda espiritual, está evadiendo. Por eso no está emocionalmente disponible. Pero ojalá que pueda superar esto. El espacio difícil y se conecte con sus verdaderos sentimientos y emociones porque van todos hacia ti. Es como que está en un momento de demasiada introspección profunda y no va a la acción, ¿no? Quizá siento que hay ciertas cosas de sí mismo que le dan un poco vergüenza o que es un poco tímido o tímida quizás. Pero nos dice principalmente, por eso no estoy emocionalmente disponible. Está en una fase de planeación. Es como, hay algo como que se está gestando poco a poco. Pero de todas formas, quiero ver si es que esta conexión realmente es lo que es más recomendable para ti. Porque lo veo un poco... Bueno, se los explico así. Una cosa es lo que yo tengo en la mente. Otra cosa son mis intenciones, mis emociones. Y otra cosa muy distinta es la acción que yo tome al respecto de ello, ¿no? Puedo tener muy bonitas intenciones, pero si es que no las llevo a cabo o no las llevo a la acción, tampoco nos resulta la cosa. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber? Compromiso. Almas gemelas. Pero presta la atención a las banderas rojas. Por eso... Ah, sí. Presta la atención a la bandera roja de que esta persona tiende a evadir sus sentimientos. Porque si es que tienen algo, por ejemplo, una relación de pareja, forman una relación de pareja más profunda, sanan lo que tienen que sanar, ¿no? Esta persona puede seguir evadiendo más de sus emociones más adelante, si es que no lo trabaja bien. Y les puede seguir trayendo problemas. ¿Ok? Te piden prestarle atención. Te dicen los signos, te están advirtiendo sobre algo. Muy pronto decide claramente qué es lo que quieres para que venga a ti ahora. ¿Ok? Esto sí es un alma gemela. Y sí esta persona quiere compromiso contigo. Pero aún así, por más que las intenciones de compromiso estén, etcétera, etcétera. Si es que esta persona, por ejemplo, tiende a evadir sus sentimientos, no suele estar emocionalmente disponible, en el espacio tangible es muy difícil que se dé la relación. Ahora, no siento que todo esté perdido. ¿Ok? Solamente que te piden tener una precaución para trabajarlo de forma distinta. ¿Bien? Para prestarle atención a estas formas y evaluar si es que realmente te sirven. O cuáles son los recursos que tú puedes utilizar en ti mismo para trabajar en esto. Ahora, vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? No permitas que el orgullo se meta en tu camino. Acá tu compromiso está siendo testeado. Tu compromiso principalmente contigo mismo, nos dicen. ¿Ok? Ese es el del amor propio. Nada todavía está establecido. ¿Ok? Pero la prosperidad está delante tuyo, la suerte está de tu lado y es un tiempo de sanar. ¿Ok? Entonces, por lo menos por ahora lo que estamos viendo, ten precaución de que tu persona haya sanado lo que tenga que sanar cuando venga hacia ti. Especialmente con este tema de la evasión. Acá no todo lo podemos dar por sentado. No siento que esta historia esté realmente terminada. Quizá ahora en alguna especie de pausa. Porque te dice la suerte está de tu lado y la prosperidad viene hacia ti. También, eso nos habla de nuestro propio proceso personal. Es un tiempo de sanar y conectarnos con nosotros mismos también. ¿Ok? Me gustaría saber, guías espirituales, si esta conexión es recomendable para nuestros Tauro. ¡Mmm! ¡Ven, ah! ¡Ah! ¡Ok! 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 Sí, efectivamente, no todo está cerrado. No todo está terrible. No todo está perdido. Muy importante aquí. Tenemos dos cartas que nos hablan de comunicarse claramente y ser asertivo. La comunicación te va a hacer algo clave aquí. ¿Bien? Tiempos divinos en tiempos perfectos. En el futuro próximo van a encontrar una resolución pacífica. ¿A través de qué? A través de la comunicación clara y la asertividad. Y la situación puede mejorar. Si es que son ambas personas claros con lo que quieren, con lo que necesitan. Con una negociación, por ejemplo, de cómo llevar esto a cabo. Aquí ninguna carta nos está diciendo que esté todo cerrado. Sí, veo como ciertos impedimentos que puede ser que en tiempos divinos se vayan soltando. Por eso te invito, Tauro, que te quedes bien pendiente con las próximas lecturas para ver cómo va avanzando la cosa. Y bueno, vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría saber qué recursos tiene Tauro en esta conversación. ¿A qué te piden? ¿Qué recursos te piden utilizar los guías espirituales para que tú puedas ir sanando esto? La tolerancia. Tú aprecias los otros puntos de vista porque ves el amor en todas las personas. El perdón. Ahora tú puedes activar el poder del amor para dejar ir los dolores del pasado y establecer tus prioridades. Tú estableces tus prioridades cuando reconoces la importancia de traer el amor a todas las situaciones. Nos habla de tolerancia, perdón y establecer las prioridades de poner el amor por sobre... O sea, no por sobre todas las cosas donde yo no me quiero a mí misma. Ese no es la discusión para dónde vamos. Sino que... Ay, perdón. Utilizar la compasión, el entendimiento, mirar los puntos de vista de la otra persona. Eso nos ayuda a tener cierta claridad. Ojo, esto no significa, uy, veo tu punto de vista y justifico todo lo que ha pasado y está todo súper bien. Como que no ha pasado nada, sino que nos ayuda a tener un poco más de empatía. Pero también a escuchar porque así puedo tomar otras decisiones. Yo puedo escuchar a la otra persona, tener tolerancia, poder perdonar y aún así no elegirla para mi vida. Bien, eso está bien también. Muy importante. Pero sí, en la comunicación, si es que quieres tú sanar esto, te hablan de la tolerancia, el perdón y poder establecer las prioridades de poner el amor. El amor propio por sobre todas las cosas siempre. Pero poder escuchar, ¿no? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Mira acá, el rey de copas. Esta persona si te quiere, hay dos, hay dos, perdón, hay dos reyes de copas aquí en la mesa. Seis de copas, esta persona quiere la reconexión contigo. La carta de la carroza y el seis de bastos. Mira. Mira, Tauro, qué sorpresa. Aparentemente esto es un tema de percepción. Si tienen buena comunicación y se hablan de lo que necesitan, ¿vale? Esta persona te habla acerca de sus sentimientos. Quiere hablarte acerca de sus sentimientos. Quizá no va a ser tan rápido como quisiéramos, pero con determinación va a tener esa reconexión contigo. Y quiere salir victorioso o victoriosa contigo. Ah, mira, nos comenzó una lectura totalmente distinta. Eventualmente esta persona logra conectarse con sus emociones. Como que ahora se está como moviendo desde lo que tiene en el corazón. Creo que le va a costar un poco llegar para allá, pero tranquilo, tranquila, que viene en tiempos divinos. Vamos a ver qué signos pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Libra, un Aries, un Leo o un Escorpio. Recuerda que los signos no son limitantes, ¿ok? Vamos a darte un poco de consejo. La verdad es que, sí, se ve un poco difícil, ¿no? Cómo llegar a esta conclusión. Pero esta persona sí te ama de forma sincera. Es como si permitiera que los impedimentos le resulten más importantes de una forma u otra. Pero para los que estén en distancia, me insisten. Esta persona va a estar muy dispuesta a viajar, a verte, a compartir contigo de alguna u otra forma. Este ángel se llama Akasha. Dice, tú eres un maestro espiritual. Tienes la habilidad de aconsejar a los otros y ayudarles a despertar sus dones espirituales y su misión de vida divina. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Tauro! Vamos a ver qué más. Da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso. Sí, efectivamente, no siento que esto se vaya a dar tan rápido como quisiéramos. Nos dice, las palabras son mágicas y ten cuidado con lo que dices, porque tú creas tu propia realidad. ¿Ok? Si es que yo creo la realidad, no me merezco amor. Es que parece que no me veo muy bien. No sé lo suficientemente aquí, no sé lo suficientemente allá. O también hacia la otra persona. Parece que esta persona es así. O de esta otra forma, estamos creando nuestra realidad con nuestras palabras. Entonces, cuidemos nuestras palabras. Hablemos desde el amor, desde la compasión, desde la compasión. Deja ir las expectativas que te están reteniendo de ver todas las bendiciones que ya posees en tu vida. Vamos a ver algunos consejos del tijer. Exacto. Dejemos ir las expectativas y comencemos a conectarnos con la gratitud, con las cosas que están bien. Y eso también te va a ayudar a cambiar la forma en la que hablamos de nosotros mismos, principalmente si tiendes a tener un lenguaje difícil contigo mismo. No tratarte muy bien, es hora de transformarlo a algo un poco más positivo. ¿Ok? Bueno, esto efectivamente significa mezclar. Mezclar va a ser entender el aprendizaje. Y no solamente tiene que ver con mezclar en sí, sino que hacer que las cosas funcionen. Imagínense en esta mezcladora ponemos agua y harina, por ejemplo, algo que son los pensamientos, las acciones y hacemos que converjan en una sola cosa. Esto tiene que ver no solamente con mezclar, sino que con hacer uno. La abejita aquí me indica un poco, bueno, intuitivamente me dicen tiene que ver con cuando la... Qué curioso, cuando la abeja pica a una persona, a un animalito, por ejemplo, con su aguijón, pierde la vida. Porque el aguijón toma parte de sus interiores y la abejita pierde la vida para defenderse. Ojo, esta no es la invitación, sino que tengamos cuidado con el autosabotaje, eso me implica. Algunas veces la abejita va a estar picando algo que realmente no la estaba atacando. Me indican eso para que le resuene esa historia. Cuidado con el autosabotaje. Y también Tauro, acá tenemos Tauro. Te tenemos a ti en esta lectura. Sigue con perseverancia y con paciencia, eso es quien eres. Y eso generalmente te lleva al éxito, ser quien eres, ser la versión más auténtica de tu ser. Esos son los mensajes que tengo hoy para ti. Espero haberte ayudado con esta lectura. Sé que está un poco compleja, pero ya viene hacia ti, ya se está resolviendo todo esto. Hay guía divina, hay tiempos divinos aquí asistiéndote. Muchísimas gracias por estar acá, Tauro. Recuerda participar en el sorteo de una lectura de Tarot conmigo. Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al Tarot. Y si eres el ganador o ganadora, yo te estaré respondiendo tu pregunta al Tarot en los mismos comentarios. Y también te invito, como siempre, a visitar mi sitio web. Está lleno de descuentos para ti. ¿Ok? Infinitas gracias por estar acá. Nos vemos pronto en una nueva lectura. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namasté. Un abrazo. 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 Un abrazo.